Estamos aquí con Billy Rodríguez, una opinión, ¿qué tú crees de la pelea del próximo sábado entre Andy Cruz y Juan Carlos Burgo? ¿Qué tú crees de ese debut, tu favorito? Bueno, muchos estamos ansiosos por ver a Andy Cruz debutar, para ver cómo está, porque tú sabes que él es un gran bolsador y siempre ha llamado la atención su bolsero. Y nada, yo lo voy a dar 100% y estoy loco ese día para verlo. ¿Quién tú crees que sea el favorito? ¿Quién gana esa pelea? Andy, 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 sin duda. Andy Cruz, Billy Rodríguez, San Miguel del Padrón. Aquí. ¿Tú sabes que Andy Cruz debuta el sábado? Andy Cruz debuta el sábado contra Juan Carlos Burgo. ¿Qué tú crees de la pelea, tu favorito? Andy, Andy, tú sabes, Andy es tremendo bolsador y, tú sabes, de la escuela cubana, tú sabes, de campeón olímpico. Pero estamos profesionales. No, no, pero yo. ¿Qué tú crees que gane él el aula? Sí, le voy a Andy, le voy a Andy, claro. Estamos con el entrenador Jordanis Despainé, entrenador cubano de boxeo. O sea, ¿qué tú crees de la pelea que se aproxima el sábado entre Andy Cruz y Juan Carlos Burgo? ¿Qué tú crees de esa pelea? ¿Quién tú crees que gane esa pelea? Bueno, un saludo ante todo. Yo pienso que Andy Cruz debe ganar su pelea. Con una buena táctica. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo tú crees que sea la pelea? ¿Una pelea de Andy Cruz estilo amateur o con nuevos ingredientes que traiga él a la mesa? No, no, no. Está con un equipo. Siempre, siempre van a salir cosas de amateur porque, bueno, es su primera pelea. Lleva un poco de adaptación. Siempre van a salir cositas de amateur, ¿me entiendes? Mira, los olímpicos que llegan a altos niveles siempre les salen cosas. A mí mismo Moromachenko es su estilo, ¿me entiendes? Pero bueno, el amateur también es un boceo. ¿Y quién tú crees que gane esa pelea? No, Andy Cruz. Andy Cruz debe ganar, debe ganar. Ok, bueno, muchas gracias. Él es un boceador de muchos recursos y pienso que gane sin problemas. Ok, muchas gracias. El rival es un rival ya experimentado ya, veterano. Sí, experimentado, pero no tiene la escuela que tiene. Tiene la maldad, pero no tiene la escuela que tiene Andy Cruz, ¿entiendes? Es un boceador completo que sabe moverse, sabe caminar el ritmo, sabe bocear. Muchas gracias, Yardani. Estamos con Celestino Caballero, reconocido boxeador panameño. Y le preguntamos también, ¿qué tú crees del debut de Andy Cruz el próximo sábado contra Juan Carlos Burgos, el mexicano? ¿Qué te parece esa pelea? ¿Qué tú crees? Claro, me parece, mira, que Andy viene del amateur y a pelear con Burgos, ya alguien probado. Creo que es bueno, es bueno para ver el calibre ya que Cruz viene de una excelente carrera amateur, así que creo que es excelente para Andy. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Pero qué tú crees? ¿Quién es el favorito para ti? No, Andy, Andy va a ganar. ¿Y qué tú crees? ¿Que traiga puro boxeo amateur a esa pelea o venga con algunas herramientas profesionales ya? Creo que va a venir con hambre. Eso le pasa a los grandes combatientes. Creo que él va a venir con hambre para dejar una excelente impresión como lo ha dejado en el boxeo amateur. ¿Pero tú crees que venga con el estilo amateur del toque, desplazamiento, puntaje o va a venir a chocar con Juan Carlos Burgos? Bueno, no creo. En el ring para mí siempre gana el hombre más inteligente. El boxeo tiene cuatro cuerdas, así que hay que utilizar la toa. Ok, ok. Muchas gracias, Celestino. Andy Cruz debuta el sábado. ¿Quién tú crees que gane esa pelea contra Juan Carlos Burgos, un boxeador experimentado en México? Está dura la pelea. Sí, está dura la pelea. ¿Tú sabes que es el debut de Andy Cruz? Sí, yo sé. Y es a diez rounds. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Bueno, ojalá que esté bien preparado y no se le vaya la gasolina. Si se le va la gasolina, tú sabes que los mexicanos son petroleros y son muy buenos los mexicanos. ¿Oíste? Entonces, esta pelea la da dudosa, ¿no? Sí, la doy dudosa. Verdaderamente. No puedo decirte quién porque si la preparación de ese amigo está bien, puede ser que le gane el mexicano. Pero si se le va la bomba y se cansa, ya tú sabes que los mexicanos son para allá y para allá. O sea, Gustavo Trujillo, entrenador de aquí de Miami, piensa que la condición física va a ser determinante en esta pelea. Así mismo, hermano. La transición entre amateur y profesional. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con el entrenador que tiene. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? ¿En qué son las cosas que le puedan cambiar de un estilo a otro? ¿Me entiendes? ¿Pero tú crees que la debe ganar en la primera vez? Yo, para mí, sí la debería ganar. Yo creo que él es un muchacho muy inteligente, tiene un ring IQ bien alto. Yo creo que la transición entre amateur y profesional no le va a ser ningún problema. Ok, gracias. Tenemos el día de hoy a Ronald González, otro de los boxeadores de llegar de Cuba prácticamente con títulos escolares allá, nacionales. Y te pregunto, si conoces a Andy Cruz, ¿qué tú crees? Porque él va a ser el debut ahora, el próximo sábado. Uno de los mejores boxeadores que ha dado Cuba. ¿Quién tú crees que gane? ¿Quién tú crees que gane? Andy. Va a pelear con un boxeador de 35 victorias y 7 derrotas experimentado. Ese es el animal, ese es Andy. Andy Cruz. Andy Cruz. Oye, muchas gracias. Reconocido y trabajador, entrenador de aquí en Miami, Eufrasio González. Con su equipo de trabajo, como siempre aquí en el gimnasio. Tu favorito para el próximo sábado de la pelea, el debut de Andy Cruz contra el mexicano Juan Carlos Hugo. Tu opinión, tu favorito. Bueno, tú sabes muy bien que los mexicanos salen a pelear como guerreros. Pero se han enfrentado a un boxeador como es Andy Cruz, un boxeador bien técnico, con tremenda habilidad en el ring, es un maestro de River Ring. Todo lo que hace River Ring lo ejerce bien, de lo amateo. Ahora se encuentra trabajando con un equipo profesional y ahí coge el poseo profesional. Uno es el talento que él tiene, lo tiene que disfrutar para que gane la pelea. ¿Crees que es Andy Cruz? Sí, 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 él anda, indiscutiblemente. Él tiene el alma de campeón y es un muchacho con tremendas cualidades, tiene un nivel tremendo. Lo ha demostrado, lo ha demostrado para hacer medalla olímpica, lo ha demostrado. Y el día de la pelea lo van a ver, es un gran espectáculo y van a ver una gran pelea. Él sabe para eso. Ok, gracias, Eufrasio. Gracias a ti, gracias a ti, salud y bendición a todos.